El día de hoy vamos a hablar acerca de la anemia. ¿Qué es la anemia? Bueno, para saber qué es la anemia tenemos que saber en primer lugar qué es el hierro, porque en la mayor incidencia la anemia se debe a la anemia ferropénica, que tiene que ver con una disminución del hierro en la sangre. Entonces, vamos a ver qué es el hierro en primer lugar. Va a ser un elemento importante de la hemoglobina y su función importante es llevar el oxígeno a todos los tejidos a través de la sangre. Recordemos que la sangre transporta oxígeno y es muy importante. También podemos encontrar este en los músculos que permite realizar actividades como caminar, jugar, correr y en el aprendizaje. Muy importante. Entonces, sabiendo qué es el hierro, vamos a ver ahora qué es la anemia. La anemia es una enfermedad que se origina por la poca cantidad de hierro en la sangre. ¿Quiénes necesitan hierro? Todas las personas, en realidad, todos necesitamos hierro para no tener anemia, para que nuestra hemoglobina no baje, pero principalmente se definen tres grupos etarios que necesitan bastante hierro. Las gestantes, los menores de tres años y las adolescentes. Entonces, vamos a ver que las gestantes, ¿por qué requieren mayor cantidad de hierro? Porque requieren grandes cantidades de hierro para que su cuerpo y el feto en crecimiento tengan suficiente oxígeno, además de reservas para cubrir las pérdidas de sangre durante el parto, obvio. Las niñas menores de tres años, ¿por qué? Por su constante crecimiento y desarrollo. Necesitan hierro para que su cuerpo tenga suficiente oxígeno y produzca nuevas células que favorecerán su sistema de defensa y desarrollo intelectual. Importante. Aunque no lo crean, hay niños que a veces no entienden por el tema de que tienen anemia. Adolescentes, ¿por qué? Porque su necesidad de nutrientes es elevada. La pérdida de hierro en la mujer es mayor por el inicio de la menstruación. ¿Cómo diagnosticamos esta anemia? Que es una disminución del hierro en la sangre cuando tenemos la hemoglobina baja. Básicamente midiendo la hemoglobina en la sangre. Esto se hace con una prueba muy rápida realmente, que es un pequeño incógnito en el dedo. O cuando te hacen ya una hemoglobina muchísimo más confiable, por decirlo así, que ambas son confiables, pero muchísimo más segura. Es cuando te sacan una buena cantidad de sangre, que es un medio tubito, y con eso pueden diagnosticar. ¿Dónde se realiza? En todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud. ¿Cuáles son esos signos de alarma que uno debería tener en cuenta? Porque hay que saber que en muchos casos la anemia no da síntomas, pero cuando sí da síntomas, esta persona podría tener cansancio y palidez. Podría tener más sueño de lo normal. ¿Por qué? Porque el cerebro es lo que necesita más oxígeno. Y en este caso, como estamos hablando que hay un déficit de oxígeno, evidentemente el cerebro se siente más cansado y por ende tiene sueño. Hay pérdida del apetito y la persona puede estar muy irritable y sentir mareos. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, en niños, gotas o jarabe de hierro. Y en las gestantes y en las adolescentes, esos tres grupos son tabletas de hierro, ¿no es cierto? Sulfato ferroso y también ácido fólico, muy importante. Si no tienen anemia, prevenirla con, en el caso de los niños, gotas a los 4 y 5 meses, micronutrientes de 6 hasta los 59 meses. Eso lo entrega el Ministerio de Salud. Y en las adolescentes y gestantes, lo mismo que si tenían la anemia. Tabletas de hierro, sulfato ferroso y de ácido fólico. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de hierro? Bueno, hay mayor riesgo de parto prematuro y niños con bajo peso al nacer. Incremento de muerte de la madre por sangrado y que el recién nacido enferme. Aumento del riesgo de infecciones y niños con poco crecimiento y bajo rendimiento escolar. Lo que decía, hay niños que no entienden y no porque hay un déficit de aprendizaje, sino tiene que ver con la anemia, aunque no lo crean. Alimentos ricos en hierro que son muy importantes que sepan. Por ejemplo, el vaso que tenemos aquí en este apartado que les estoy mostrando. El hígado, muy importante, correcto. Carnes rojas, como en este caso. La sangrecita. Yo en este caso prefiero no comerla, yo no como sangre. Y pescado o carne oscura. Ayuda bastante, bastante en el tema del hierro. Todo lo que es verde también normalmente tiene hierro. La alfalfa, la espinaca, tienen bastante hierro. Pero es muy importante que cualquier cosa que nosotros consumamos de origen vegetal, tenemos que añadirle una fuente de vitamina C para que se absorba de mejor manera. Una forma de prevenir, o formas de prevenir la anemia, por ejemplo, es inicio de la lactancia materna exclusiva desde la primera hora del nacimiento del niño. Es importante saber que la lactancia materna exclusiva, exclusiva, solo leche, va de cero hasta los seis meses. Si desde los seis meses en adelante la lactancia, que el niño va a empezar a comer, pero a la vez también va a seguir tomando su lechecita materna. Si el niño nace con bajo peso, menos de 2.5 kilogramos, debe tomar hierro en gotas a partir de los 30 días de nacido. Cosa que miren cómo cambia. Porque dijimos que el niño debería tomar hierro a partir de los 4 y 5 meses. En cambio, si es bajo peso, menos de 2 kilos y medio, debe tomar a partir del primer mes de nacido. Si el niño nace con buen peso, debemos darle hierro en gotas a partir de los 4 meses. Lo que mencionaba, ¿se acuerdan qué diferencia? Y si el niño a los 6 meses de edad no tiene anemia, debe iniciar suplementación con micronutrientes. A los 6 meses se debe iniciar su alimentación, incluyendo preparaciones ricas en hierro de origen animal. La gestante debe tomar tabletas de hierro con ácido fólico desde las 4 semanas de embarazo. Pedir al personal de salud el corte tardío del cordón umbilical para que tu bebé tenga más reservas de hierro. Y las adolescentes deben recibir siempre suplementación, por lo que dijimos hace un momento, que es que las adolescentes, por el tema del inicio de la menstruación, de la sumenarquía o menarquía, pierden sangre y eso podría originarles anemia. Recuerden que si uno necesita más información en cuanto a Perú, aquí estamos en Perú, para asesorarnos un poco más de la anemia, si es que nos ha quedado dudas, podemos llamar a el 113 totalmente gratis para que nos puedan ayudar y dar más información. Ojo, es importante saber dos cosas, que no solamente lo que mencioné es rico en hierro, sino también el bofe, el corazón, la mollejita, y siempre es importante que el ácido fólico que se tome la embarazada o la adolescente y que el sulfato ferroso, o sea, el hierro que tomen, tiene que ser consumido con una fuente de vitamina C. Ya dije, es el vehículo que va a ayudar a que ese hierro se absorba. Es muy importante. Por ejemplo, hay cosas como las lentejas, las menestras en realidad que tienen bastante hierro, pero sin ninguna fuente de vitamina C, así yo me coma un cerro de lentejas, no lo voy a absorber. Entonces yo necesito tomarlo con una limonada, con un vaso de jugo de naranja, o con algún otro cítrico, que es lo que va a ayudar para que ese hierro se absorba. Entonces es muy importante. Lo último que quería decir es que se debe solicitar el dosaje de hemoglobina a un recién nacido a los seis meses y al año, que es muy importante. A partir de los seis meses para ver cómo está su hemoglobina y a partir del año nuevamente para un segundo control. Entonces, espero que el video haya sido muy informativo para ti. Si esto es así, ya sabes, suscríbete al canal, regálame un gran like, y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.